hola amigos ya viene temporada de carpas carp fishing pesca de carpas estoy preparando mi línea mira cómo le parece para pescar con boilies para con pesca con stickers pva ahora voy a explicar cómo preparar esta línea esta línea va a servir para pescar con red pva que es esta todos los links donde yo compré esto compré en china en aliexpress pero link donde compré voy a dejar en descripción de vídeo esta red que está ahí y vamos a ver cómo funciona todo esto esta misma línea voy a usar con algunas bolsitas pva que es esta bolsita pva tiene diferentes medidas es biodesgradable está después desapareciendo en agua no daña ambientes es especialmente está preparado para pesca de carpa para carp fishing para que después no me grita que voy no suciamos ríos y todo no no suciamos nada ahora voy a mostrar cómo funciona esta línea y después cómo armamos esta línea ahora vamos a ver cómo funciona esta línea mira acá tenemos un boilies arriba tenemos un boilies de corcho mira cómo hacer bolsita para que se queda así hay varias formas podemos pasar una línea por adentro de bolsa con una aguja podemos atar de esta manera ahora voy a mostrar también cómo se puede atar para que queda para tirar y no se golpe mira metemos al suelo adentro hacemos con hilo hacemos estos nuditos pequeños así perdón ahí y metemos esto nudo adentro de estos lazos y nada más así se puede tener bolsa bien vamos a ver cómo funciona cuando cae en agua vamos a simular que esto se cayó en agua voy les empieza a flotar con esto y mira cómo funciona la red como le parece carpa va a venir y comer esto y tenemos boilies porque también pesca con boilies a no con cebadores comunes como nosotros estamos acostumbrados y uno y otro podemos usar pero esto es para carpa grande porque en cebadores comunes que nosotros usamos nosotros pegamos harinado viene pescados chiquitos y se come todo y cuando aparece carpa ya no queda nada acá con esto podemos poner maíz podemos poner por ejemplo harinado con pedazos grandes que no come peces chiquitos y boilies tampoco puede comer peces chiquitos y esto boilies puede soportar varias horas así y esperar hasta que aparece alguna carpa grande ahora vamos a probar lo mismo sistema pero voy a mostrar cómo esta línea podemos usar con bolsas qué diferencia entre esta malla de pva y estas bolsas de pva principal diferencia es que en malla no podemos usar harinado con partes pequeñas porque va a salir en agujeros y va a perderse por la camino aparte malla en agua desaparece mucho más rápido que bolsas bolsas viene con diferentes tamaños más largo más grandes más chiquitos ahora vamos a usar solo para filmar vídeo más chiquitos y depende de bolsa de gruesidad de bolsa hay para aguas frías y hay para aguas calientes entonces que desaparece más rápido y que se dura un poco más porque cuando desaparece mucho más rápido puede ser que no alcanza para ir a fondo y queremos que todo se queda y desaparece a fondo para qué bolsa llena puede bajar a fondo hay que hacer después de cerrar la bolsa hay que hacer algunos agujeritos para que saca aire para que no queda flotando algunas bolsas ya vienen no sé si se ve acá tiene agujeros por ejemplo acá tenemos tres filas de agujeros por cuatro agujeros en cada fila casi dos agujeritos tiene esta bolsita algunas bolsas vienen con este hilo para cerrar algunas puedes mojar y solo hacer esto así y solo hacer esto así nudo y va a cerrarse sola ahora vamos a ver cómo usar esta línea con bolsas voy a mostrar cómo se usa esta bolsita mira es así finita acá se ve que hay agujeritos y primero de todo tiramos un poquito de harinado a fondo ahora anzuelo va adentro en bolsa y recomiendo un poco más de harinado tirar sobre anzuelos y bolsas porque para que después todo no se mezcla y no se junta entre plumada y anzuelos cubrimos anzuelos y ahora vamos adentro también tirar plumada así todo peso se queda en un lugar opa adentro y vamos a terminar llenar la bolsita con harinado viste que harinado ya puede estar con componentes y gruesos y finos y a partir de ahí esta por ejemplo se puede cerrar con hilo que tenemos acá de fábrica bueno algunos no tienen hilo se cierra de otra manera pero igual es re re fácil y ahí está listo para tirar ahora vemos que pasa cuando esta bolsa cae en agua vamos a probar cómo se cae y qué pasa cuando esta bolsita cae en agua esperamos y vemos no quiero acelerar el vídeo porque va a ver en tiempo real cuánto pasa y cómo empieza a funcionar estas bolsas después voy a dejar link de aliexpress donde compré yo y si ustedes quieren también pueden hacer esta temporada es temporada de carp fishing wow mira cómo queda ya está destruida es justo tiempo para caer bien a fondo mira con plumada con todo voy a sacar esta burbujita para que ustedes pueden ver cómo empieza y dónde está toda la cosa mira ahí tenemos plumada bueno agua siempre tiene un poco de corriente ahí tenemos lleno de comida para carpa partes pequeñas van a ir por corrientes para llamar más peces para que viene a buscar dónde está y partes más grandes van a quedar en lugar y mira cómo pasa con boilis ahí está boilis entendiste que boilis está flotando anzuelo está ahí y si viene a comer entonces boilis va a entrar primero casi seguro es pesca para carpas grandes peces chiquitos no va a agarrar esto como me parece esta idea y esta línea ustedes ahora a armar esta línea voy a explicar medidas y todo para hacer esta línea cómo está armado esta línea de pesca para carpas grandes vamos de este lado mira lazo para conectar con equipo de pesca hago así porque mosquetón con esmerillón tengo al terminación de mi línea pesca por eso no hace falta acá ni esmerillón ni mosquetón lazo nomás 60 centímetros de tanza 0.50 ahí tenemos una perlita de un lado otra perlita de otro lado para que no no golpe plumada con esplomada corrediza para que no golpe por nudos y no me rompen nudos esmerillón y acá hice un conector de este estilo pero puedes estar sin este conector no hace falta hacer puedes hacer directamente a este lazo meter por acá y atar anzuelo sin este conector es para cambiar más rápido más fácil nada más por eso yo hice para mostrarlo pero no hace falta tenerlo después hilo sí o sí hilo para que pueda tranquilamente moverse es multifilamento que uso para línea de pesca y va al anzuelo el anzuelo a tu anzuelo y más o menos de esto donde se termina pico de anzuelo sale para conectar boyle ahora voy a sacar y voy a mostrar para conectar boyle tenemos también un lazo a exterminación pequeño lazo yo por ejemplo tengo para trabar esto que compré también en aliexpress tres trabas pero puedes usar hasta un palito que encontras en lugar de pesca pequeño y nada más pues acá tengo de silicona un tope es para que hoy puede ser más chiquito más grande entonces para apretar bien un boylees yo tengo vídeos voy a dejar algún link cómo hacer boylees de pesca para carpa y esto también podemos podemos usar tergopol esto para que vueles flota podemos usar bolitas de tergopol que tengo por acá es también para esto voy a hacer agujerito adentro y meter arriba del boylees así se puede saborizar después boylees con bolita pero boylees va flotando viste como mostré antes o si no se puede usar bolitas así pero es de corcho el corcho de tapa de vino está hecho es esta que también compré en china pero puedes usar es tranquilamente esto hasta vende página león pesca puntocom y después boylees esto boylees seco tengo usar para pescar carpa bueno si gustó esta idea pescar así escribime como te parece y vamos a pescar chao hasta próximo vídeo no olvidamos a suscribirse al canal y dejar like a este vídeo esta temporada es pesca de carpa grandes